Roberto Rodríguez Medrano, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Nellilit, expresó que los tiempos electorales ya han pasado, por tal razón dijo que los colores de partido ahora son cosa del pasado. Al mismo tiempo, el de la voz expresó que son tiempos de unirse y trabajar en beneficio del Estado de Nellilit. Sé que la voluntad del gobernador electo es que todos nos sumemos, que se gobierne para todos, para todos los que votaron y los que no votaron por esta alianza. Lo conozco, tengo mi experiencia de él en Cabildo, sé que cuando incluso llegamos por proyectos distintos, él y yo, y una vez que tomamos posesión, él siempre habló que el equipo era Tepic. Rodríguez Medrano regó que todos los candidatos que participaron en la pasada contienda electoral, a pesar de haber perdido, ahora son parte importante para la sociedad. Y sé que en este sentido lo hará igual, decirle a los actores políticos que en su momento participaron, también felicitarlos a los que ganaron y a aquellos que no, decirles que son parte importante. Finalmente recorrieron las calles, tuvieron el sentir de los ciudadanos y deben de integrarse a un equipo que se llama Nellilit.